Para mí un teclado es un objeto de creación. Es el intérprete entre mis ideas y el sonido al cual quiero llegar. Es como una fuente de creación lista para ser recibida por los músicos. Siempre fui fanático de los instrumentos analógicos por su sonido tan gordo y puro. Estar diseñados y armados con un sistema eléctrico los hace cobrar vida a estos instrumentos. Los filtros y los osciladores están realmente latiendo con ese circuito eléctrico. Cuando recibí el mini brut lo que más me llamó la atención en su comienzo fue la robustez y la solidez. Es un teclado portátil pero que no tiene nada que envidiarle a sus antepasados analógicos de hace décadas. Es una gran máquina de creación analógica. Lo que más me gusta del mini brut es su crudeza y su brutalidad. Para mí es como una pieza de cuarzo crudo que está lista para ser esculpida. La profundidad y combinaciones que tienen sus osciladores y demás parámetros lo hacen un teclado totalmente funcional y versátil. Cuando me di cuenta de que el mini brut no traía presets me llamó bastante la atención. Uno está bastante acostumbrado ya a trabajar con presets. Pero con el uso y el transcurso del tiempo me di cuenta que era lo mejor que le podía pasar. Esto de tener que estar investigando y moviendo tantos osciladores para cambiar de sonido no hace más que mantenerte activo y creativo en la búsqueda musical. Es un teclado que te exige ser creativo. ¡Suscríbete al canal!